Chavales, Pompis de Acero ya está listo para analizar el capítulo 7 de She-Hulk. Mis amores, Pompis de Acero está aquí. Todo empieza con Joss estando de intenso y pidiéndole muchas citas al amor de mi vida, pero esto con un propósito especial del cual ya hablaremos más adelante. Así que después de triunfar y salvarse de morir por Snoo Snoo, se invierten los papeles y ahora Jien es quien está de intensa, la cual mientras espera un mensaje del cerdo recibe una llamada de Chuck Donnellan, o sea el encargado de la libertad condicional de Milblonsky debido a que se activó su inhibidor, solo que mientras estos hacían una inspección de rutina para ver que no se haya transformado en Abomination, ¡BOOM! Frente a ellos empiezan a dar matatena a dos brutos llamados Man Bull y el Águila, quienes al presentarse tienen exactamente el mismo perfil que en los cómics, ya que en cuanto a Man Bull, este era un delincuente llamado William Torrance que se dedicaba a secuestrar personas para que su líder experimentara cruelmente con ellas, solo que al un día perder a una de sus víctimas por culpa de Daredevil, su líder se enojó y experimentó con él mismo inyectándole enzimas de toro con las que se convirtió en esta bestia, una vez hubo un percebe feo, era tan feo que todos se murieron, así que tiempo después lo encerraron en la prisión La Balsa donde conoció a Emil, y por último como su poder está relacionado con el mundo animal al igual que Spider-Man, se convirtió en uno de los objetivos principales de Craven el Cazador, luego en cuanto al águila este es un mutante nacido en España llamado Alejandro Montoya, cuyo poder es manifestar bioelectricidad a través de su cuerpo, solo que como la única forma de hacerlo es estando en contacto con un metal en honor a su patria, decidió elegir una espada como arma, y a diferencia de Man Bull no es un villano sino un vigilante al estilo Daredevil, que por unas cuantas bromas al parecer este personaje es una fusión con el matador, o sea un torero ultra talentoso que llegó a someter precisamente a Man Bull y también a Daredevil, solo que después fue atrapado por la policía debido a que ser vigilante es ilegal, pero ojo porque al tener tremendos dotes de esgrima, no estaría mal verlo algún día en un uno contra uno contra Jack Duquesne, y vaya que es curioso como apenas están saliendo a la luz mutantes que no tienen nada que ver con el multiverso si no nacieron en Tierra 616, por lo que entonces aparte de Miss Marilyn Amor, es probable que Pietro, Wanda y hasta el mismo Ursa Mayor visten Black Widow si sean mutantes, de los cuales unos ya manifestaron su poder gracias a una gema del infinito, pero aún falta por ver a Ursa transformándose en un oso gigante, tal vez cuando Red Guardian abandone a los Thunderbolts y decida formar su icónico equipo a la Guardia del Invierno, luego mientras Jem busca señal de internet, vemos que Miel no mentía cuando dijo que la mansión comprada por sus 7 almas gemelas era enorme, lugar en el cual vemos a más miembros de su grupo de rehabilitación como el Puerco Spin, más no el cual en los cómics era un diseñador de armas para el ejército de Estados Unidos, quien tuvo la brillante idea de crear un traje de Puerco Spin para camuflarse en el bosque, así como también existen trajes para la nieve o el desierto, pero a su vez este también cuenta con tecnología para volar, disparar rayos láser, bombas, choques eléctricos, bla bla bla, razón por la cual esto lo hizo tener contactos importantes como Hydra, Kimpin y la sociedad serpiente, de hecho los hombres de Justin Hammer fueron quienes lo liberaron de prisión, aunque él por su parte no habla ruso, y en cuanto a su muerte durante una batalla se clavó una de sus propias púas en el corazón, y de ahí nos vamos con Saracen del cual hay dos versiones en los cómics, uno que es un mercenario y principal enemigo de Punisher, y otro que es uno de los vampiros más antiguos de la tierra así como lo mencionó Emil, de quien por cierto estará interesante saber quién es su papá, y no olvidemos que en el capítulo anterior Mr. Immortal hizo referencia a otra vampiro llamada Baronesa Cromwell, la cual repito que en los cómics fue mordida por Baron Blow, o sea uno de los principales enemigos del Capitán América de Sam Wilson, y aparte se relaciona directamente por Drácula que por cierto hablando de vampiros, la producción de Blade está pasando por momentos duros e incluso recién perdió a su director, por lo que es muy probable que se retrase y ahora forme parte de la fase 6, pero ya hablaré sobre ello en otro video. Luego mientras seguían con la terapia, resulta que uno de sus miembros es de los que formaban parte de la brigada de demolición, a quien Jen recuerda a la perfección pero no es cualquier miembro sino su líder Dark Galway, el cual en los cómics al cometer decenas de crímenes para poder alimentar a su familia, fue atrapado por la policía y llevado a la prisión donde se encontró nada más y nada menos que con Loki, y si se preguntan qué hacía un dios asgardiano gigante de hielo en una prisión de humanos comunes y corrientes, es porque en ese momento no poseía su magia debido a que Odín se la arrebató como castigo, similar a cuando a Thor le arrebató al Mjolnir en su película, solo que al Jir robarle su casco y probárselo para ver cómo se veía, justo en ese momento llegó su aliada a la hechicera Carnila para liberarlo, pero como por el casco confundió a Jir con Loki, por error le otorgó poderes místicos con los que ahora puede manifestar encantamientos a través de cualquier arma, y como este trabajaba como demoledor de edificios eligió usar una palanca de construcción para romper hocicos, palanca la cual es tan poderosa que hasta puede darle batalla a Thor con todo y el violi, por eso tiene sentido que Jen les haya preguntado si robó sus armas de los asgardianos, y como más tarde mientras hacía delitos con sus amigos les cayó un rayo del cielo, toda esa magia fue dividida entre ellos dando así origen a la brigada de demolición, solo que en el UCM espero que Marvel no nos vaya a dejar con la duda de cómo tuvieron sus poderes, al igual que Mr. Immortal y si todos estos brutos sí son mutantes, ¿Han escuchado de los mutantes que todos temen? Pues soy el peor. Luego después de ver una pelea tanto física como verbal entre ellos, Jen y Dirk logran arreglar sus diferencias y se unen a la terapia, en la cual al chico al tener la confianza de mostrarse en su forma humana de Jennifer Walters, esto motiva al puerco spin de también hacerlo, solo que en su caso al quitarse la armadura vemos que tiene su cara toda amagullada y huele a cochinita pibil, por lo que no fue muy buena idea hacerlo, aunque gracias a sus créditos sabemos que más tarde lo llevó a la tintorería, y ojo, por último se revela que cuando Josh hizo el delicioso con Jen hace 3 días, el cerdo copió todos los datos de su celular por lo que ya tiene tanto su información personal como sus contactos, y no solo eso, también manda a su líder King Hulk unos emojis de sangre, jeringa y victoria, confirmando que él es miembro del grupo inteligencia y ahora ya tienen la muestra de su sangre que quería. Tengo un problema, bueno tengo dos problemas, ¿vale? Bueno tengo muchos problemas. Y como su estrategia para acercarse a la belleza también fue a través del amor, fortalece la teoría de que Todd Phelps si forma parte de este equipo ya que él la contactó por Tinder, y en cuanto a inteligencia repito que en los cómics existe un grupo con este nombre formado, por villanos ultra inteligentes como el líder, MODOK, Doctor Doom, el camaleón y Ulysses Klaw, de quien en el video de ayer les dije que fans con ojo de halcón recordaron que era de Ultron, mientras los Avengers investigaban sobre él se dieron cuenta que formaba parte precisamente de un grupo llamado inteligencia, lo cual confirma que este equipo existe desde hace años, y que seguramente Ulysses fue quien los probió de Vibranium para crear estas jeringas. Y por último en cuanto a los títulos este se llamó El Retiro, lo cual nos deja estas opciones para los últimos dos episodios, y como ya está confirmado que en el próximo aparece Matt Murdock tanto como abogado como Daredevil, si o si ese tiene que ser el de de quién es este show, ya que un cameo de ese nivel hará dudar a la misma Jennifer quien es el verdadero protagonista, y esperen porque aprovechando que este video es sobre She-Hulk, insiders con gran credibilidad aseguran que tanto La Cosa Verde como Bruce Banner aparecerán en Capitán América Nueva Orden Mundial, y no solo con un cameo sino con papeles importantes, lo cual le da más sentido a por qué el líder será el villano principal de esta película, solo que como ahora parece que esta será un crossover al estilo Civil War en vez de una película individual de Sam Wilson, es probable que la cantidad de villanos que veamos también sea grande, entre los cuales podrían estar los demás miembros de inteligencia principalmente MODOK, ya que según filtraciones al final de Ant-Man 3 este logrará regresar a Tierra 616 gracias a la silla del tiempo de Kang, pero también la sociedad serpiente, impina siendo de las suyas ya como alcalde de Nueva York, también no olvidemos que esta película conecta directo con la de los Thunderbolts, y por último ahora sí seguro tendrá repercusión a poscréditos de Sharon Carter hablando con su cliente misterioso, por lo que al esta venderle tecnología del gobierno Sam le tendrá que dar sus cachetadas, estoy confundido, es sexista golpearte, es más sexista no golpearte porque la línea es muy delgada, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, o ponen en los comentarios todos los personajes que han levantado el Mjolnir en el UCM, y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 140.000 vengadores en el canal, y saludos para Brian Hinojos, Rata Trampa, Epic Montanus, Mike Byrne, Puchao, Franco Cuecuecha, Rodrigo Díaz que dice, Wengor es carnicero de dioses, ¡Radical! o recuerdas que el Spidey de Toby es un dios, podría ser el fin del hombre araña, y Matías Conde que dice, ¿buen haces reír a todos los de tu salón? ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? o es porque te caíste y te rompiste el hocico, ¡Qué triste! No sé que ya saben, manténganse fuertes, soy Eren en Grande, Rafa Naduro, y nos vemos a la próxima.